Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 8 Ahora pues, delante de todo Israel, congregación de Jehová y de nuestro Dios que nos escucha, guardad y observad todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Primero Dios Primera de Crónicas